Pagatammatamatu, pagatammatau. Pagatammatau, pagatammatau. Pagatammatau, 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 SVP try etischenčnido. Pagatammatau, pagatammatau. Si mangaté una pinta nueva, Y andes loquera, tienes tu cartera llena. Allá de paris y las policia, Pon& si mangaté una pinta nueva, Y andes loquera, Tienes tu cartera llena No le pagaré a la policía Tienes que tipo suena montato 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 No le pagaré a la policía Tienes que tipo suena montato Montato Es una nota El fronteo y el humor Le pasé de boca a boca Y eso que dijo conmigo No iba a estar ni loca, le pones la música y con el booty me choca, esta noche le toca. Cuando las altas sonan pan, 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 pan. Aquí las pistolas sonan pan, 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 pan. Tú ya conoces el refrán, fran, 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 fran. Aquí los calles murli, pan, 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 pan. Cuando los saludo es Rich Amilly, no es Jacob. Y eso que en el caso no tenía ningún 6D. Hasta los gringos me conocen, dicen, hey, bro. ¿Vas a seguir? Digo, sí, es el takeover. Número uno de que Rich está la usa. Y hay que tenemos las piernas en la medusa. Y más G, cuando escucho a Karo G, recuerdo, vale toda la cusa. Empecé picando piedras como pan, pan, pan. Mesejón en la mañana pide pan, pan, pan. Como la nieve cuando llueve, son muy clac, clac, clac. Y si suena la gare, suena. Toca, le pones la music y con el booty me choca. Esta noche le toca. Cuando la cusa suena pam, 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 pam. Y la pistola suena pam, 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 pam. Tú ya conoces, eres Frank, 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 Frank. Aquí lo que hay es Mully pam, 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 pam. Ando con mi coro, no es el de la iglesia. Comiendo fettuccini, paseando por venecia. Tú no tienes amnesia, no te hagas la necia. Es como la roller que nunca deprecia. Bota pipa y una tipa, está más buena que dualipa. Una lipo pa' la pipa, pa' que quede mamacita. Bota pipa y una tipa, está más buena que dualipa. Una lipo pa' la pipa, pa' que quede mamacita. Ella es la que da la para cuando llega el bloque. Y la de mujer en taquicard y so fuck it. Muévelo to' mami, no le pare a na', na'. Dale pan de mí que tu Mario no está de na'. Pin, 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 pam, pam, pam. Muevalo durísimo, tú no eres de teclan. En el VIP mi coro bota la champan. Yo no tengo que pedírselo, me lo dan. Chocale la pared, chocale la pared, chocale la pared, pam, pam. Chocale la pared, chocale la pared, chocale la pared, chocale la pared, pam, pam. Cuando los otros suena pam, 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 pam. Y las pistolas sonan pam, 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 pam. Tú ya conoces, eres Frank, 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 Frank. Aquí lo que hay en mullet, pam, 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 pam. Tú estás ready. Fuck you, fuck you. Tú no entiendes? Fuck you. Tú no entiendes? Fuck you. Tú no entiendes? Cora. 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 Tú sabes cuántos roles a mí me van la hora. Yo te llamo ahora, que tengo un ser pa' los cueros y otro pa' la señora. Te coro en usted y te cuenta. Tengo tres contables pa' una sola cuenta. Vestido negro en todas las fiestas. Yo fuera Michael, yo soy 7 fuera los 80. Los llamantes que yo tengo son las lámparas. Tengo un feeling más prendido que la pampara. Los billetes verdes, flow, la máscara. Si te falta salsa, soy la tártara. Se me ve, se me ve, se me traigan to'a. El camino a mi cama, la alfunda roja. Me robé a tu baby, desaloja. Yo le di en Hawaii, gritaba aloja. Coronao, 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 coronao. Yo soy un extraterrestre, el mejor desde Santo Domingo. Del planeta Marte me mandaron pa'l domingo. En el 2020 cante bingo, por qué coroné con 10 millones que le quitamos a los gringos, la pau, parampam, pal abusador. Lo único que me falta en el garage es un plastillo por la dol. Lo que se mete en mi camino se derriba A mí me disparas como un cojete, voy pa' arriba Fuck you, tú no entiendes 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 Coronado, coronado como narcotraficante Pa' las mujeres dulces, pa' los tigres picantes Y a mí no me preguntes, yo no tengo que explicarte Al que me falta meter, lo que hacen al instante Damos ruleta rusa en la casa fantasma Llámala con él, dile que ya llegó la vaina A los detectores le apagamos la alarma Si voy pa' la disco, tienen que pasar la arma La maleta y los bultos, es fecha, le he dicho A los demás los trato como si fuera un bicho Ustedes inquilinos, yo dueño de edificios Nosotros andamos en cuarto, por cuero no me avicio Tú eres una manogra, y si nada logra Es que te consume la maldita demagogia La cartera Louis Vuitton y la mochila Goya El pelebicho está escuchando la paranoia Andamos ruleta en una camioneta Recogimos la vaina que llegó la avioneta Andamos ruleta en una camioneta Recogimos la vaina que llegó la avioneta Yo le iba a grabar pero en baja calidad Y ella me dijo que no, que no está Es una maldita loca, una ratatá Ella lo que quiere es que la ponga en 4K Yo le quiero dar en 4K Estoy cobrando por el party más de 70k Tiene que beberte mami, tú te echinacá Si tu mujer se pasa conmigo, la vamos acá Por este loco, la mujer y bota más agua que la ca Llegaron los people, recogen los chihuahuas Yo mando el palcrito redentor en una guagua Cada vez que freno, demasiado piquete, manín, se me fue en los frenos Las mujeres aquí no son televisores Pero la ponemos en 4K Las mujeres aquí no son televisores Pero la ponemos en 4K Que rica ronda Gil, 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 no te voy a mentir Y de lo que sea te lo voy a conseguir Llama Gil, 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 no te voy a mentir Que tú quieras hacerte todo y yo en tu cuerpo un montón La verdad es 4K que yo rompo Dime lo que quiere que yo te lo compro Ese novio tuyo tiene que haré tonto Y si tú quieres yo la monto y se la desmonto Oh che, el dinero no falte, bebé Tú no ves que yo la tengo en play como es Si tú quieres puerto, lléname muy, pégate pa' la pared que quiero verte como hoy. Ya no sé, tú eres loca, tú eres una crisis, partí de las patas con un chapi de Bessie. Oh my God. Bienvenida al mundo fácil, gracias a Dios mío porque corona un alazie. 4K, 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 4K. Y tú no sabes que yo tenía un motorcito que cuando yo lo prendía sonaba. Y lo pateo. Y lo pateo. Y lo pateo. En la calle ando, ando, ando contigo. Ando, ando controlando, ando, en un motorcito calibrando, ando. Las mujeres me las estoy robando, ando. Dime qué es lo que te está pasando en la calle ando, ando, ando controlando. Ando, en un motorcito calibrando, ando. Las mujeres me las estoy robando, ando. Y tú mirando. Cuando lo pongo en una goma, en una goma. Boom, 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 boom Yo tengo un motor que cuando prende no se tranca Y si lo acelero en la avenida se levanta Ando con par de mujeres que parecen plantas Ya no me dicen lirico, me dicen la volante Ahora vamos a hacer una prueba de movimiento Más rápido Increíble Ahora vamos a hacer una prueba de movimiento Está temblando, está temblando Está temblando, está temblando Está temblando, se siente duro Todas las mami chulas pongan a temblar los muros Está temblando, se siente duro Todas las mami chulas pongan a temblar los muros Está temblando, está temblando Tembló Tembló Rica, ay a for Yo estaba tranquilo jugando Call of Duty Comenzó a temblar y se puso a mover el booty Psicópata, dale rebota, está Tú no crees nadie, tú andas rata, está Bonita se fue la lula, juzga, apágalas Dale, vamos a echarle un card de murciélaga Pero con la mascarilla no quiero el coronavirus Mami, yo no soy Osuna pero te llevo a Nibiru Está temblando duro, se siente el movimiento Debajo de esa nalga creo que es el epicentro El 7.9, dale que voy pa' dentro Tra, 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 tra Tembla, no le baje Dale mami, aprieta Que si esto se derrumba yo te selló la grieta No le baje Dale mami, aprieta Que si esto se derrumba yo te selló la grieta Temblor, 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 temblor ¡Temblor, temblor, temblor, temblor! Como yo me muevo no se mueve nadie Como yo me muevo no se mueve nadie Báilame en el tubo estoy robando por tu culo ella no se pone los cuantos pa coger frae con el culo Demasiado locotrona no le para nana nena cuando se me ponen cuatro la pongo fina Ella trató la vaina parece brasileña súbete en el tubo que te guada con la leña La Bampros me dio una tatuilla y la Playboy quiere verme dando estilla El tiguerón que no se encaquilla si te doy la hora de mis roles tu te quilla El tiguerón que no se encaquilla te doy la hora tu no te quilla Pídeme lo que tu quieras yo compro lo que tu pidas que tu novio es mas pique tu que yo no se atrevida Al parecer le uso un uniforme de palpido el color de una enfermedad no se le quita como el sida No me compare con nadie yo soy único le molesta porque crezco rápido fue un huello público La baby loca con el colorado y yo le digo suave pa' ver ese culo y le vení como un mandao Le gusta los botanos pero a mi el to' ton 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 machucarlo suave con este pilón Para igual yo por mas que me caiga atrás no tengo clon clon siempre gano fácil por nunca cojo Báilame suave suave dale lento pa' ver tu millaje pa' que ese mer se la vaya el peaje Baby tu no ves que sobra el tigueraje le dije soy maletero pa' cargarte ese equipaje De ti lo que te quieras báilame en el pilo Páilame De ti lo que te quieras báilame en el pilo Páilame Ella me dice que le gustan los plátanos Maduro Ella me dice que le gustan los plátanos Maduro Ella me dice que le gustan los plátanos Suave Que viva la chocha que viva la droga que viva la puta Pey Chinga como loca es una demnosia esa es mi puta Oh, hey, abre la boca, un poco de coca, mi bicho y lo chupa. Oh, hey, conmigo se buca, habla aquí a la roca y expreso la rumba. Desde esa catao andamos los locos, se me salieron los tornillos de coco. Ando con los palos y los tumbacocos, rap, bla, bla, te metemos unos pocos. Si esta peluja mera, baby, yo te bodo, no venga pa'l party si estás en periodo. Tu gasto en maceta camina con los codos, mami, si te pelas te voy a untar el yodo. Chiri, chiri, bang, chiri, bang, bang, chiri, bang, chiri, bang, bang, si tu gasto se pega. Chiri, chiri, bang, chiri, bang, bang, chiri, bang, chiri, bang, bang, a bailar la macarena. ¿Tú quieres lana, rata? Cuarto dinero, pídeme lo que tú quieras, pero báilame primero. En la cama, en el piso, en el tubo, en el cielo, a ti mi bicho te ama, pero yo a ti no te quiero. Pórtate bien y te presento un par de amigos, Valencia, Kakuchi y Valentino. Sé gente que siempre andan conmigo, de verdad no como las de tu novio que son chino. Aquí no se pregunte cuánto vale, dame lo que es mío, sé que esta mierda funciona. Ustedes me rompan, pero no vale, porque yo vivo donde tú vacacionas. Tu gata siempre me mencionas, y tú siempre las perdonas. Conmigo bebé mujer, y tú lo más que le has ofrecido son coronas. Yo te doy lo que tú quieras, báilame en el tubo. Suave. Yo te doy lo que tú quieras, báilame en el tubo. Suave. 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 ¡Suscríbete al canal!